¡Pieoot! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bacárraga con estas bonitas causas que trabajaron quienes intervinieron en redes sociales a través de una dinámica de reacciones compartidas durante esta semana que consistió en que nuestros candidatos grabaron un video donde mostraron parte de la belleza sin igual que compone nuestro bello municipio, la calidez de su gente, sus costumbres, tradiciones, sus paisajes, su gastronomía y su arquitectura, con el objetivo de fomentar el turismo, trasladar a esas personas que no conocen Casimiro Castillo como embajadora y interceden con 482 reacciones. Esto fue en redes sociales. La Comisión de Cultura y Turismo otorga el presente reconocimiento a Kenia Villaseñor que la acredita como embajadora casimirense Casimiro Castillo 2024-2025. Ese es su reconocimiento. Para entregar este reconocimiento a Irse Selene. ¡Felicidades! ¡Selene! ¡Selene! ¡Bravo, bravo, bravo! Por el gremio de los choferes es 229.520 pesos. 229.520 pesos por gremio de los choferes. Y por el gremio de los pollos, la cantidad de 366.450 pesos. ¡Fuerte el aplauso para las candidatas ahora ya reina y princesa que con mucha hermandad, con mucho cariño, siempre llevaron mucho y hicieron todo lo posible y representaron a su gremio con mucho cariño. ¡Felicidades! 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 Genia, yo te corono como reina de esta Feria de la Caña 2024. Felicidades y enhorabuena. Felicidades y enhorabuena. Felicidades y enhorabuena. El día de hoy estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes y quiero felicitar a las dos porque hicieron un gran trabajo y por el simple hecho de participar ya son ganadoras. Genia, muchas felicidades y estoy segura de que representarás muy bien a nuestro hermoso municipio. Tienes una gran tarea. Gracias. Abrazo de Evelyn que dignamente nos representó a nuestro bonito municipio. Ahora le damos la voz. Gracias a todas las personas que están aquí y que de alguna forma u otra nos apoyaron, a mi equipo y a mí. Les agradezco de todo corazón y quiero que sepan también que Ilse y yo fomentamos una buena convivencia y que de verdad espero de todo corazón que los próximos años las candidatas les sirva mucho de experiencia esto y que vean que se puede trabajar bien. Muy buenas noches a todos. A toda mi familia por apoyarme, a mis amigos. Muchas gracias. Gracias en verdad. Fue un placer haber participado con Kenia. Fueron muchos sentimientos encontrados porque nunca se había visto algo así. La verdad creo que hicimos huella las dos. Muchísimas gracias a todos. Yo sé que fuimos un enfado por estarlos pidiendo cooperación, pero gracias a ustedes las capillas van a estar más bonitas de lo que están. Muchísimas gracias. A toda la gente que aportó su tiempo, su economía por apoyar para las dos instituciones, como ya lo dijimos, para las dos capillas, a todos los que asistieron a los eventos, a todo lo que hicieron ellas, que trabajaron con todo. Y que la verdad no queda más que agradecerles ese apoyo infinito para las dos candidatas. Ya una es reina y la otra es princesa. Y pues un aplauso para las dos y agradecerles a todos ustedes. Muchas gracias y felicidades y enhorabuena. Ahora sí, a disfrutar, a festejar y a divertirse en este cerrojazo de feria de la calle de la administración.